Sabemos que Guajira fue una de las más recientes finalistas de esta versión del desafío de Buzz, el famoso reality de Caracol Televisión, quien generó todo tipo de comentarios entre sus compañeros y televidentes, pues para muchos ella no se merecía llegar a la final e incluso Aleja la señaló de haberle hecho trampa. Sin embargo, Kelly sigue enfocada en sus proyectos e incluso mostró que sigue enfocada en su mayor pasión, el ejercicio, que incluso a veces trae consigo varios sacrificios. La participante, quien suele ser muy activa en sus redes sociales aprovechando el auge que tuvo durante el reality, sigue mostrando la serie de proyectos en las que se encuentra inmersa, dejando claro que está mejor en su mejor momento, sin embargo, no todo es de color rosa cuando se trata de ejercicio. Guajira hace algunas semanas confesó que durante algún tiempo dejó de hacer ejercicio, pues las condiciones de su cuerpo después del reality no resultaron ser las mejores, motivo por el cual decidió tomarse unos días para poder recuperarse, pero Kelly decidió retomar sus duros entrenamientos, los cuales no dudó en compartir a través de sus redes sociales. En esta ocasión la deportista dejó ver la motivación, la disciplina y todas las rutinas que hacía en compañía de Mike, quien también hizo parte del reality y otra de sus amigas, pero esto no fue nada sencillo, pues se sometieron a complejas pruebas demostrando su habilidad, fuerza, ante el hecho que Kelly reiteró, me dieron como a rata hoy, dejando claro que la sudó de principio a fin. Lo cierto es que Guajira, aunque no se llevó el premio, sí logró construir lazos fuertes, como lo es con May, pues en repetidas ocasiones se les ha visto juntas, aprovechando diversos eventos y por supuesto, demostrando el cariño que se tienen. Una situación similar también se haría con Rapelo, con quien también ha mostrado que está haciendo varios proyectos.